Hola, buenas a todos Este es el quinto intento de Skyvlog, a ver si, por fin, hacemos algo Hola, buenas Mi trempe tú Pika, nosotros te miramos Escuchadyy todos mi pedo Oooooooooooaa algo muy bueno oAy si oh si nena brote brote brote, brote 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 brote, brote brote, brote, brote 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 ta na na na, ta na na, ta na na, ta na 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 tano nanaa Una piedra por favor Nunca tendrás una piedra Cabr**e, eh verdad, dejadme una tio ¿Vale? Ja, va... ¡ChX! ¿Dónde lo has cosido? ¡La has cosido! A ver, tío, qué mal eres. ¡No, la cabrón! ¡Eres toto! ¡ChX! ¿Qué? Vale, voy a hacer el andamio, eh. Eh, Elite, dame... dame piedra. Todo tiene un precio. Vale, te lo pago en carne. ¡Sí! ¿Quieres piedra? ¿Quieres piedra? Sé que quieres piedra Toma, toma Piedra, toma piedra ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes? ¿Qué? De no... De no sin Nos está saliendo bastante bien chicos Nos está saliendo perfecto Después de cuatro intentos no me extrañas Creo que ahora vas a tener que utilizar un mago Porque voy a decir ¡Pene! Se ha roto el agua No, se ha roto, se ha congelado ¡Ah! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Tranquilos, lo he arreglado ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Queríamos cobblestone Probblestone Infinita Tenemos Probblestone Infinita Necesito un pico Un pico Pico para la pico Para la pico El agua se nos ha ido de las manos Sí Vale, pues Yo tengo la solución Por el poder de Grace Pool ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Loco? Mister Cerex Ay, miedo Miedo No merezco vivir Hemos dejado a Indro Hemos dejado a Indro ¡Ah! 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 ¡Gracias! Indro, no has acabado Indro ¿Cómo que lo ha apagado? ¿Qué he hecho? No, nada No, nada No, nada no es ojalá, quédame la piedra eeeh, ¿sabes qué? mejor rompe tú la piedra y ya me la darás a mí para que construya el puente no cabrón, dámela necesito piedra amigo, qué bonito que río abajo que hay que me dé un pico, mi pico que no tiene... vale hidro, dame la piedra dame la piedra que ya construyo yo el puente no es cierto, tío no, tío si te acercas me mato, tío troll time, madafuckas se lo has quitado oh, sí, entre los dos putas, no llegará vamos yo, es un creeper en nuestro puente vale, pues ignoradlo yo lo voy a matar que se va a cargar nuestro puente que se va a cargar nuestra casa que se va a cargar nuestra casa oh, se mata, se va a caer uy no, me he matado yo que tenías encima nada, nada, nada menos malo me he caído, intentando alejarme del creeper que bueno ah, se ha matado el creeper, tío no sé, se ha bugueado y se ha muerto ¿no? yo lo veo cierra ¿te dices, tío? yo no lo veo, cabrón a lo mejor está detrás de mí y no me doy ni cuenta ¿estás te topado, eh? sí oh, este juego mola mucho derribar a tus enemigos no, tío con el fagot, tío con el fagot me he caído con el zombie a la mierda, tío llevaba un bloque de piedras tío, tío with your fagot qué pasa hay cuidado si querías un pico me lo pides sí, tío Dios, no la tierra y me voy a tomar por culo con toda ella con toda ella tampoco sí, tío es que me he muerto con 16 bloques de tierra pero, a ver no he dicho que no pongamos más de un brote es una hostia la arena ¿qué pasa? que se cae lo he dicho antes se cae Dios, no ¿qué? se ha caído todo con el cofre ¿qué dices? like a boss no, no me digas que has destrozado el cofre tío, se ha caído todo mentira es broma, padre, tío siempre me tragaré tus bromas porque siempre te veo venir con tierra no he dicho con tierra no da igual no da igual la tierra se cae no, pero no, no pasa tampoco no puedo volver ¿por qué no puedo poner bloques? no puedo volver no puedo poner bloques Dios, no nada, tío ¿qué cojones? vale, hay fuego otro coesco ¿qué está pasando? no fíjate se ha vuelto a liar no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no crisis, hacer ver nada foca crisis, hacer ver nada no dale hijo de puta me voy a reventar Dios, Dios para tío kidiana ¿no? 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 la idea bien bien hemos ganado hemos ganado no, lo que queda lo vamos con la madera que hemos cogido ya está bueno lo despedido del capítulo no, tío hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado y hasta aquí el escape block defectuoso desde el principio ¿no? 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 ¿no?